¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, vean! Vamos a ver si este funciona. ¡Ah, esa cuerda! Pensé que tenía que empujarlo nada más. ¡Oh, my God! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Vean! Es un cocodrilo y de cuerda y luego camina. ¡Oh, my God! ¡Ahí lo acaban! Vienen estas que son como unas, este... pulseras. Vean, son como en formas... este es como un venado y luego está este que son unas como botas navideñas, pero pues en realidad son como pulseras. Y viene esto que yo tengo de estos uno grandes. A ver... ¡Ahí está! Era buenísima yo antes en esto Pero sí, así se juega Está pago Y esto Es como un pito Y donde lo mueves es un muchísimo río Claro que inmediatamente vienen todos mis perros Vienen unos Creo que son borradores Viene otro pito Esto que es de algún juego Vienen más pulsarizas de estas Estos no sé qué son Viene, ah vean, para hacer un castillo en el mar Esta está padre Hace mucho que no voy al mar, por cierto Tengo muchísimas ganas de ir Le estaba diciendo mi esposo, tengo ganas de ir Estos son para hacer burbujas Una ¿Qué es? Pluma Ah, es un lápiz Ahí ya voy, ya escribí en mi Listo A ver Pero sí, vean Es un este Es de puntillas Y luego se las vas sacando Y vas este Pintando Pero son colores Es color Pensé que dije, a lo mejor no sucede Pero no, es un color Está padre Vienen todos los colores Y luego ya nada más los vamos poniendo encima Para pintar Este me encantó Viene una plastilina Vienen más pulseras Viene un cubo de Roblox 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 Algo así No sé cómo se llama esa cosa Ah, un conejo Justo para la Pascua Que no sé cuándo suba esto Pero bueno Ahorita está por llegar la Pascua En un par de meses No, en el próximo mes Actually Unas par de semanas Y viene esto Viene esto Que es como Un reloj de arena Viene esta Para las llaves Vienen más de estos Que son como borradores En forma de Son como Vean Como para formar Así como Un rompecabezas Algo así Una armónica Un trofeo Unos pedazos De algún juego Este del policía Otro de estos Y este Para ver Y por último Viene este Que es como Que es como Un vasito de algo Otro de estos Y otra bolsera Y este fue todo Lo que venía En esta bolsita Este lo siento No estaba Siento yo Que estaba tan buena Pero me gusta este Me encantaron estos Me gustó mucho Pero si Definitivamente Este también Está muy padre Mis favoritos Son El cocodrilo Y este Estos son mis favoritos Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero Les mando muchas gracias Muchos abrazos Y díganme ¿Piensan que valió la pena Por 4 dólares? Yo siento que no Aunque bueno Este y esto me encantaron Pero dentro de todo Siento que no valió la pena Déjenme saber ustedes Que piensan Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso